Los corazones y alas de ángel son las piezas que caracterizan el trabajo de Elizabeth Cruz, quien desde hace 15 años realiza joyería de manera artesanal. El proceso de mis piezas es desde la fusión de varias técnicas para lograr un dije, que es en forma de corazón, que sea resistente, que sea moderno, que no deje de ser artesanal porque eso le da un toque único y especial a la pieza. Junto con otros artesanos, poblanos forman parte de Expo Venta de Artesanías, que se realiza en el Museo Internacional del Barroco, pero con otras sedes, el Museo Regional de Cholula y el Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de 10 a 18 horas, los fines de semana de junio. Es importante mencionar que en el Museo Internacional del Barroco, usted podrá encontrar una tienda permanente de artesanías, que cuenta con los productos elaborados en talavera, cerámica, textiles, productos de miel, café y palma. Estoy impresionada de todo lo que hay y a pesar de que somos de aquí, de México, pues no habíamos tenido la oportunidad de conocer este museo. La verdad, su nombre lo dice internacional y por supuesto que es de clase mundial. Muy orgullosa de que cualquier persona de otro país pueda conocer un poquito de Puebla. Se busca que la tienda de artesanías tenga presencia de productos de las 32 regiones del estado. Con imágenes de Nelly Lucero, informó para CET Noticias, Andrea Casco.